Seguimos con lubricantes sintéticos, la decisión correcta en cámaras de frío. Le damos la bienvenida al ingeniero Hernán Bellante de Labs Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Bellante, soy el gerente de la división Lubricantes Industriales de la empresa Labs Argentina. Y en el día de hoy vamos a hablar y hacer mención acerca de lo que son los lubricantes sintéticos y la importante decisión que sería tomar el uso de lubricantes sintéticos en una cámara de frío. Ahora veremos un poco las razones. Vamos a desarrollar el temario hablando principalmente de estas tres etapas, hablando de lo que es el lubricante sintético en cuanto a su historia y su cronología y evolución dentro de la industria. Luego hablaremos acerca de las principales características y los beneficios que tienen estos lubricantes con un diseño sintético. Y después vamos a ir bien detalladamente a hablar de las aplicaciones que nos encontramos en la industria frigorífica y cuáles son las ventajas y por qué es conveniente utilizarlo. Vamos puntualmente acerca de lo que mencionábamos recién, acerca de la cronología. El lubricante sintético es un producto que se desarrolló a comienzos del siglo XX, principalmente fue apalancado por lo que sucedió con las guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, donde principalmente por ausencia de suministro de aceites minerales, de un suministro confiable de aceites minerales, los diferentes países intervinientes de la guerra comenzaron a desarrollar tecnologías o aceites alternativos elaborados por síntesis química, ¿no? De ahí es un poco el origen y el nombre del sintético. Sintético en realidad tiene relación, el origen del nombre viene por lo que es síntesis química, ahí el nombre sintético, y bueno, justamente este aceite sintético tiene la diferencia con respecto a un aceite mineral que está elaborado a través de un proceso petroquímico en una industria química y no es un producto que salga de una fuente natural como es el petróleo, por eso es mineral por un lado, sacado del petróleo, sintético por el otro, porque está hecho por síntesis química en un laboratorio. La verdad que cuando comenzó todo este desarrollo de la familia de lubricantes sintéticos, tenían un costo muy elevado, realmente eran productos que tenían un costo, en algunos casos inaccesibles, por esa razón costó mucho tiempo en que tuviesen aceptación en el mercado, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron mejorando los procesos productivos, se fue trabajando acerca de mejores prácticas de producción, mejores volúmenes y teorías y formas de metodologías para fabricarlo, por ese motivo, bueno, se fue volviendo o tornando a un precio mucho más competitivo y de esa manera fue creciendo la aplicación del mercado. No obstante, siempre los sintéticos tienen mucha más trascendencia y son realmente mucho más encontrados y más ubicados para cuando uno tiene que lubricar equipamientos que estén en condiciones extremas, condiciones que a veces los aceites minerales no tienen la performance suficiente para poder lograrlo. Puntualmente, cuando uno habla de los aceites minerales, realmente tienen algunas características positivas, tienen algunas ventajas, principalmente una es que son productos de bajo costo, que tienen una amplia disponibilidad en todo el mundo, pero también nos encontramos con algunos defectos particulares o defectos o características particulares que principalmente y en algunos casos tienen una alta tasa de oxidación, se degradan de una manera mucho más rápida que un aceite sintético, que tienen una gran caída a la viscosidad, pierden mucha viscosidad cuando uno va incrementando la temperatura. Y en algunos casos particulares donde uno busca un producto que resista la combustión o bueno, esté expuesto a ambientes oxidantes, bueno, uno tiene que empezar a elegir lubricantes sintéticos. Lo que más nos atañe y porque un poco estamos hablando acerca de la lubricación con lubricantes sintéticos, es que el aceite mineral tiene una particularidad que se solidifica, perdón por la palabra, solidifica en bajas temperaturas, a bajas temperaturas, y esa es un poco la diferencia que tiene el sintético. Cuando uno, como mencionábamos recién, cuando uno tiene aplicaciones que están en condiciones extremas, donde uno encuentra extremo frío o extremo calor, donde uno necesite utilizar un producto que mejore el rendimiento, mejore la performance, ahí es donde uno empieza a dar un poco más con esto, con esta tecnología, con esta familia de lubricantes que están elaborados por síntesis química. Hoy en día se suma otra problemática, que es que los aceites, perdón, los equipos en realidad vienen cada vez con una exigencia mucho más grande en cuanto a ser más compactos, en cuanto a trabajar a más temperaturas, en cuanto a buscar algún ahorro y alguna eficiencia, y cada día el lubricante termina siendo una pieza más de ingeniería, y para alcanzar esas exigentes condiciones de eficiencia que piden los equipos más modernos, también se está incorporando mucho más el uso de lubricantes sintéticos, de aceites sintéticos, de grasas sintéticas para soportar esas condiciones extremas. ¿Qué hablamos en cuanto a mejoras o beneficios cuando hablamos de aceites sintéticos? Siempre y cuando los comparemos con las tecnologías de lubricantes minerales, principalmente el lubricante sintético nos genera siete mejoras que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Las principales mejoras que vamos a encontrar, como punto número uno, podemos hablar acerca de la resistencia que tienen los lubricantes sintéticos al envejecimiento, el lubricante sintético, al no envejecerse tan fácilmente, al no tener el problema de que se oxida, que se degrada, me permite y me garantiza un incremento en la vida útil del aceite lubricante, como referencia, por ejemplo, cuando un aceite mineral lo cambiamos una vez, cada una determinada cantidad de tiempo, algunos aceites sintéticos pueden permitirme cuatro, seis o hasta diez veces más de duración, comparativamente hablando contra un aceite mineral. ¿Qué otra característica tiene si resiste mejor al envejecimiento? Es que también me genera una menor cantidad de residuos. Un aceite sintético, por su naturaleza química, tiene una menor formación de residuos, me permite justamente trabajar con un sistema más limpio. Otro aspecto extremadamente importante, un sintético también me permite conseguir lograr un menor coeficiente de fricción. Un aceite sintético me va a dar un menor coeficiente de fricción y en consecuencia directa me va a dar una mayor protección contra el desgaste. Me va a garantizar una mayor duración de los elementos rotantes que tenemos dentro de nuestro equipo, mayor duración de los activos. Y por otro lado, menor fricción, ya lo hablamos en la otra participación, es un indicador directo de un menor consumo de energía eléctrica. Al haber menos fricción por vencer, menos energía eléctrica es necesaria para el equipo, por lo tanto, me permite también un lubricante sintético conseguir un menor consumo energético. Otro valor importante es el menor coeficiente de disipación de calor. Me garantiza que el equipo, que sea más compacto, pueda trabajar con el aceite sintético, garantizando una menor temperatura, mejorando en general la eficiencia de diseño, la eficiencia de trabajo. Una característica también sumamente importante es el efecto multigrado que tiene el aceite sintético. Tiene una menor variación de la viscosidad con los cambios de temperatura. Esto quiere decir que cuando subo la temperatura del aceite, no pierdo tanta viscosidad, me garantiza que la viscosidad se va a mantener más estable. Y también, por otro lado, cuando bajo mucho la temperatura del lubricante, la viscosidad tampoco se vuelve ni se torna extremadamente viscosa. Por lo tanto, este efecto multigrado me va a hacer un equipo más eficiente y me va a garantizar un mejor comportamiento contra un aceite mineral en muy bajas temperaturas y en muy altas temperaturas. Hablamos de que en general tenemos una menor toxicidad para la mayoría, para la gran mayoría de bases sintéticas. De hecho, cuando uno habla de lubricantes de grado alimenticio, donde pueda existir riesgo de contacto con alimentos, uno hace una, en general, hace utilización de lubricantes de tecnología sintética, de familias de lubricantes sintéticos. Mayor limpieza. Hablamos un poco de esto en la diapositiva anterior, de que hay menor formación de residuos. Si me permite un sistema más limpio, garantiza una mayor vida útil de filtros. Hace que el sistema trabaje de una forma más eficiente. Me ayuda a un funcionamiento mecánico sin residuos, sin carbones, sin trabas, sin inconvenientes, sin problemas mecánicos en general. Y lo que más importante y lo que más nos preocupa, y tiene que ver principalmente con la industria frigorífica, es que un aceite sintético tiene una temperatura de congelamiento ultra baja. Realmente soporta condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos, de hasta menos 60 grados centígrados. Hay algunos sintéticos que un poco más, hay algunos sintéticos que algunos grados menos. Pero lo que me va a garantizar es que el producto se mantiene y se conserva fluido y generando un bajo torque, inclusive cuando un equipo, por ejemplo un reductor, un rodamiento, tiene que arrancar en esas condiciones de cámaras frigoríficas, esas condiciones de extremadamente baja temperatura. Lo que les queda acá, después en la presentación, es una comparativa, una comparativa que hace mención justamente a cómo se comportan diferentes, tres diferentes tipos de aceites sintéticos comparados con los tres más tradicionales aceites minerales. Cómo se comportan en bajas temperaturas, con una calificación del 1 al 10, hablando o mencionando como 10 el producto que tiene mejor comportamiento, mejor rendimiento y como número 1 o 2, los productos que tienen peor resultado o peor rendimiento. Bueno, esta tabla les habla un poco de esto, de cómo se comporta en bajas temperaturas, cuál es el comportamiento en relación a separación con el agua. Muchas veces el frío hace que el agua se condense y es necesario que el aceite tenga buena demulsividad, tenga buena separación del agua, como para garantizar también de que si separa fácilmente el agua con alguna trampa, uno puede quitar el agua del equipo y no me genera corrosión. Cómo se comporta en cuanto a la resistencia, al envejecimiento, si se envejece más rápido, más lento, en cuanto a la toxicidad, en cuanto al efecto multigrado. Bueno, principalmente esto les va a quedar como referencia. Una gran mención, y por eso los coloreamos con amarillo, es el aceite sintético de bases polialfa olefinas, son sintéticos de hidrocarburos, sintéticos que vienen del gas etileno, y que en general son los que se usan en la industria frigorífica porque tienen excelente comportamiento para aplicaciones de muy baja temperatura, aplicaciones que también, bueno, separan muy bien y muy fácilmente el agua, tienen larga vida útil, y son productos con muy baja toxicidad. Continuando, ahora, quería hacer el cierre ya, hablando de una manera bastante puntual acerca de las aplicaciones que nos encontramos en los frigoríficos. Los frigoríficos trabajan en unos cuantos casos, en la mayoría de los casos, con muy bajas temperaturas, pero en unos cuantos casos con túneles de congelado. El túnel de congelado en realidad hace que cada uno de los componentes mecánicos que utilicemos para almacenar, o para fabricar, o para mover, para darle movilidad al alimento que uno está transportando en una cámara de frío, en un túnel de congelado, esté expuesto, esté trabajando a menos 40 grados de temperatura, una temperatura realmente extremadamente baja, a menos 40 grados de temperatura. Cuando hablamos de un aceite mineral, tenemos la naturaleza del producto, ni por bueno ni por malo, sino por naturaleza como característica, de que pierde movimiento a los menos 9 grados centígrados. Cuando hablamos de aceites semisintéticos o algunos aceites minerales, donde tenemos condiciones de que se le agregue un paquete de aditivos de depresor del punto de escurrimiento, para que mejore la fluidez en bajas temperaturas. Hablamos generalmente de que el producto soporta hasta menos 18. Como una exageración, en algunos casos llegamos hasta menos 30. Pero bueno, para que tengan otra referencia más, es que un aceite sintético, un aceite sintético, cuando trabaja a cero grados, en comparación con un aceite mineral, el aceite mineral tiene el doble de viscosidad a menos 30. Esto es un poco una mención de por qué el aceite, bueno, se congela con bajas temperaturas o sube extremadamente su viscosidad, y es muy necesario y es indispensable que en aplicaciones de cámara de frío y de túneles de congelado, utilicemos lubricantes que sean de la característica sintéticos y principalmente polialfalefina. Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos en frigorífico? Vamos a nombrar cuatro, las cuatro más naturales, y después hacemos el cierre con lo que es la aplicación de Spiral Freezer. Bueno, hablamos de rodamientos, encontramos dentro de un túnel de frío con lubricación de rodamientos, muy comúnmente motores o ventiladores que podemos llegar a encontrar dentro de la cámara de frío, ahí son lubricación con grasas, grasas que trabajen hasta menos 40, menos 50 grados de temperatura, nos podemos encontrar en almacenaje algunas guías de deslizamiento que tienen habitualmente perforaciones y esas perforaciones se lubrican con grasa en un sistema centralizado, lo mismo, necesitamos grasas para bajas temperaturas con aceites sintéticos para que lo soporten. Hablamos de lubricación de reductores, en este caso, al igual que las cadenas, los lubricamos con aceites, lo mismo, hay que buscar algún aceite sintético que soporte los menos 40, menos 50 grados de temperatura que podemos llegar a encontrar. Y por último, hay una aplicación bastante particular y que no quería dejar pasar porque es una aplicación extremadamente crítica, que es una aplicación llamada, bueno, el equipo es el Spiral Freezer, es un sistema, digamos, compacto donde uno tiene la capacidad de congelar los alimentos en un plazo de tiempo muy corto y que es una cadena que va escalando en forma circular, en forma de espiral para mejorar o eficientizar el congelamiento de los alimentos. Así que, bueno, en este caso particular tenemos lubricación de elementos rodantes como se ve en el dibujo, elementos rodantes que van con un sistema centralizado de lubricación y que requieren un lubricante de muy baja viscosidad que soporte menos 40 grados de temperatura y que tenga también un paquete de aditivos para que mantenga la adherencia. Bueno, en todos estos casos y dando un poco como cierre, es indispensable que en la industria frigorífica, en aplicaciones de por abajo de los menos 18 grados de temperatura, sí o sí utilicen el lubricante sintético para hacer el equipo más eficiente. Estamos a plena disposición, ahora pasaremos a responder las preguntas y por supuesto que cualquier inquietud queda en copia mi correo, quedan mis datos personales, no duden en contactarme. Muchas gracias. 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 Gracias.